Hola, hola que tal totales, hoy hablemos de coronavirus, como podemos combatirlo, primero estar en casita, dos mantener el higiene, así que si mucho me habla, vamos a empezar con este nuevo video para combatir este malito coronavirus muere, empecemos, paso numero uno señores, tienen que lavarse la mano para combatir este maldito coronavirus, y como yo soy pellacito, la magia de youtube es, sueltame la musica DJ Paso numero dos, totales, les voy a enseñar a armar la mascarilla mas barata del mundo, para así puedan alcanzar mucha mascarilla para todos los medicos y no les falte, necesitamos un papel higiénico toguaya, necesitamos lo que son dos ligas y un engrampador, así que procedimiento, ahí vamos toalla, ya arrope tiene que ser de dos piezas de esta manera totales y comenzamos a doblar de esta manera, doblamos uno doblamos dos doblamos tres, doblamos cuatro, muy bien agarramos una liga, doblamos el papel y engrampamos de la siguiente manera, igualmente hacia el otro extremo, agarramos una liga, igualmente engrampamos, listo de esta manera tienen que entenderlo, así que voy a tener un modelo para que lo puedan ver como queda la mascarilla de papel, bueno totales, de esta manera queda la mascarilla con liga, ahí está, lo bueno que abarca todo y le pueda cubrir lo que es el virus del coronavirus, así que baratito nomás su liguita y su papel lo hay, así que acá en Noibre, paso número tres, bueno totales, si vas a comprar en el mercado, no se olvide muy principal su mascarilla señores, para así evitar el contagio y sobre todo que nos contagien a nosotros, así que ese es el paso número tres, paso número cuatro, bueno totales, si te vas a saludar con tu amigo, tenga mucho cuidado en esa parte, pero yo lo voy a enseñar de una manera muy divertida para que te puedas saludar con tu colega con tu casa, con tu yunta, ya tu sabes bueno totales, para eso voy a invitar a mi amigo para enseñar de una manera muy divertida de saludar mi amigo la mascarilla así que sin mucho de hablar, empecemos, señor paso número uno, saludo con el codo paso número dos, también con el pie paso número tres, saludo con el karate paso número cuatro, saludo del sol paso paso número cinco, saludo del Fortnite bueno totales, esos fueron los simples pasos para poder combatir a estos patitos coronavirus y nada pues totales, no se olviden de todas las mañanas rezar a papá dios, para que esta epidemia acabe aquí en Perú, y sobre todo en todo el mundo, así que sin mucho hablar conmigo será hasta la próxima oportunidad goodbye, chao chau 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 chau